Y en medio de esta escalada de violencia, en el medio, los civiles que se ven obligados a irse, a huir, en busca de un lugar más seguro. Allí vemos una escalada también entonces de personas que dejan su hogar en el Líbano y que huyen hacia Siria. Ahí vemos la cantidad de caravanas de refugiados libaneses que llegan al paso fronterizo de Juizia entre Siria y Líbano, en Alcacer. Esto es al suroeste de Siria. Más de 30.000 refugiados libaneses huyeron en busca de seguridad frente a estos continuos ataques de aéreos de Israel contra el distrito de Dayeshek, en el sur de Beirut, que han causado una destrucción generalizada y también han empujado a muchos civiles a escapar a través de la frontera. Jezbollah confirmó la muerte de Nazan Nasrallah, que es líder de Jezbollah durante muchos años, en un comunicado que también te lo contamos la semana pasada, el 28 de septiembre. Vamos entonces a escuchar esta nota sobre la situación de los refugiados en Siria. Trece años después del estallido de la guerra civil siria, el país se enfrenta a una enorme fuga de talentos por las crecientes dificultades económicas. Muchos jóvenes se vieron obligados a abandonar sus hogares en busca de mejores oportunidades. Josef es de un remoto pueblo montañoso en Hama. Fue uno de sus estudiantes más destacados. Tras completar siete años de estudios de medicina, decidió irse a trabajar a Alemania. Solía nadar aquí cuando era niño. Solíamos jugar al fútbol en ese campo. Es evidente que es un campo de fútbol. Lo ves, es pequeño. Con mis primos, mis vecinos y otros niños, solíamos jugar del amanecer al anochecer. En 2016 la guerra llegó a esta remota aldea. Los morteros caían en el pueblo desde el otro lado de las montañas, causando víctimas civiles. Es Saeed Lee. Está justo ahí. Ni siquiera hay ejército, solo civiles. Fue muy triste. Algunos niños y mujeres murieron, mucha gente inocente fue asesinada. Es desgarrador. Gente inocente, que estaba de pie como nosotros, jugando, y de repente un misil los alcanzó. Y esto es realmente triste. Me quedé en casa porque era realmente peligroso. En realidad, así lleva desde 2016 hasta ahora. Los jóvenes se ven obligados a viajar al extranjero para ganarse la vida y sacar a sus familias de la pobreza. Las condiciones económicas son la principal razón que obliga a la gente a abandonar el país.